Un homenaje musical a la música ecuatoriana Al estilo único de Broder Star del Ecuador Agujita prendedora, agujita prendedora Préndeme en el corazón, préndeme en el corazón bandida Sácame la última gota, sácame la última gota La última gota de sangre, la última gota de sangre bandida Solterito soy señore, solterito soy señore Solito tomo café, solito tomo café y grata Porque más vale solo que mal acompañado Por eso estoy donde estoy Cada vez que me das sueño Cada vez que me das sueño Yo mismo hortiendo la cama Yo mismo hortiendo la cama Ingrata Para mi tierra linda Que me vio nacer Santa Ana del Pedegal Ángelo te canta Con cariño Y allá para todas mis chagras Aquí estamos nuevamente Tu grupo pana Broder Star del Ecuador Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? Como es cosa que no acaba Quieres seguir engañando Como es cosa que no acaba Quieres seguir engañando Amor mío Yo te he dicho Con mis palabras Yo no Amor mío Yo te he dicho Con mis palabras Yo no He de pagar con mi vida Solamente por tu amor He de pagar con mi vida Solamente por tu amor Y para que lo hagan éxito Radio, prensa y televisión Escúchalo Yo quisiera respetarte En la palma de mi mano Yo quisiera retratarte En la palma de mi mano Cada vez que yo me acuerdo Alzar la mano y besarte Cada vez que yo me acuerdo Alzar la mano y besarte Amor mío Yo te he dicho Con mis palabras Yo no Amor mío Yo te he dicho Con mis palabras Yo no He de pagar con mi vida Solamente por tu amor He de pagar con mi vida Solamente por tu amor He de pagar con mi vida Solamente por tu amor He de pagar con mi vida Solamente por tu amor 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 Solamente por tu amor